Seguimos informando amigos televidentes y el 14 de mayo será la posesión de los nuevos asambleístas. Tres son los candidatos más votados que disputan la presidencia del legislativo y para esto mantienen conversaciones con diferentes bloques. Los 137 asambleístas elegidos el pasado 7 de febrero tomarán posesión del cargo el próximo 14 de mayo. Y en esa sesión inaugural, que la presidirán los tres asambleístas más votados deberán elegirse a un presidente o a una presidenta de la asamblea, además de dos vicepresidentes. Actualmente existen posiciones políticas que no se superan alrededor de las candidaturas para ocupar la presidencia y vicepresidencias del nuevo parlamento. Pierina Correa ratificó que es la candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional por el sector de UNES. En Pachacútic se designó a Salvador Quispe como su representante, mientras que en la izquierda democrática existe aún el debate sobre una postulación de Vilma Andrade o el apoyo a Salvador Quispe. Pierina Correa ha manifestado que están conversando con todos los sectores políticos, incluidos los independientes, y que lo ideal sería tener un gran frente patriótico. Por su parte, Vilma Andrade afirmó que Izquierda Democrática no apoyará una candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional que provenga de la Alianza UNES. Y los preparativos para lo que será el cambio de mando continúa. El presidente sigue armando su gabinete y también buscando consensos entre las bancadas que le permitan iniciar con pie derecho su mandato. El presidente electo Guillermo Lazo continúa trabajando en la agenda de los colaboradores que sumarán en su proyecto de gobierno. A inicios de esta semana dio a conocer los nombres de un sector de su gabinete que forman parte del Frente Social y en el que, en su mayoría, son mujeres. El pasado martes, el nuevo mandatario incorporó a dos personas más a su equipo de transición. Se trata de Simón Cueva Armijos y Carlos Cueva González. Ellos se unen a Iván Correa y Juan Carlos Holguín, quienes trabajan en la recepción de la información gubernamental que servirá de base para implementar las propuestas de Lazo. Por otra parte, el presidente electo Guillermo Lazo sobre la despenalización del aborto por violación en Ecuador en su cuenta de Twitter manifestó que como presidente electo mantiene un inquebrantable respeto a los valores democráticos y republicanos y por tal motivo manifestó su total respeto a lo resuelto por la Corte Constitucional. Y uno de los desafíos que tendrá el gobierno del presidente electo Guillermo Lazo será buscar un mecanismo que le permita tener control sobre los centros carcelarios del país. Es que los hechos registrados en los últimos meses dejan claro que las prisiones del país están dirigidas por bandas y carteles que de cuando en cuando a bala se disputan el poder. Bien, continuamos aquí en la penitenciaría del litoral tratando de recabar información de lo que está ocurriendo. Luego de que se ha escuchado varios disparos, qué realmente ha sucedido acá, cómo sucedió, por qué sucedió, quién estarían involucrados en esta situación, en este problema que se ha presentado aquí en la penitenciaría del litoral. Sí, en el perímetro de seguridad. Estamos tomando todas las precauciones del caso para que puedan circular los vehículos. ¿En caso de ser necesario, nuevamente se proceda al cierre total? Se procede al cierre total. Si estamos en coordinación con el 911, ellos nos indicarán cuando sea necesario el cierre total. ¿Y a ustedes qué les han contado? ¿Qué se escucha? No, absolutamente nada. Nosotros estamos aquí por la parte netamente del tránsito. Otra ambulancia. Recordemos que una ambulancia ya salió hace un momento. Esta es la segunda ambulancia que ingresa a los pabellones de la penitenciaría del litoral. Como familiares nos preocupa porque por ende tenían que tener a alguien ahí que nos dé información porque es verdad que ellos tienen sus pormenores, sus delitos, pero tampoco son animales para que no nos tengan así. Mira cuántas ambulancias están saliendo, entrando y nosotros estamos acá en Ascua como familiar. ¿Cómo se enteró, señora? ¿Cómo usted? ¿Quién le...? Justo venía yo de viaje a hacer unas diligencias acá a Guayaquil y me estoy enterando. La verdad que no sé porque yo trabajo para el área laboral y entré a salir a ver unos materiales para carpintería y ya no pude ingresar y de ahí ya... ¿Están haciendo algunos trabajos? Sí. ¿Están haciendo algún? ¿Algún en el pabellón? No, en el área de carpintería con los 60, con los PPL. Ah, ya. O sea, le están... Ustedes que le dan charlas, los ayudan, le dan como quien dice a las clases. Sí. ¿Y en ese momento qué pasó? En ese momento que ya salgo yo comenzó el problema y de ahí ya no he podido ingresar hasta ahorita. Se escuchó disparos nada más. ¿Con cuántos disparos? La verdad que no puedo decir porque yo ya estaba acá afuera y si escuché los disparos, pues no sé cómo. Por la huella de los carros no se escucha bien. ¿Qué vino a hacer? Estoy aquí firmando aquí. ¿Qué estaba firmando? La prelibertad. Ah, ¿usted salió a tiempo antes de que se inicien todos estos problemas? Estábamos en plena actividad. ¿Cómo fue usted? No tengo previsto porque nosotros estábamos por otro lado. ¿Usted conoce lo que es estar allá adentro? ¿Realmente es un peligro, un infierno? La verdad que no tengo palabras para decirle sí. No tengo palabras para decirle. Porque allá es muy duro, muy duro. Muy duro. ¿Estuvo ahí? Estuve casi ocho años. ¿Ocho años? ¿Se dio modos para sobrevivir? Claro que sí. Uno tiene que saber vivir nomás. Yo nunca formé parte de grupo, nada. ¿Siempre se mantuvo? Siempre. Tranquilo nomás. ¿Es lo mejor? Perfil bajo nomás. ¿Cómo pasaba el tiempo usted? Porque son horas interminables. Claro, son 23 horas encerrado. Está demasiado difícil. Por las balaceras que suceden, cada mes son estas balaceras que la verdad mueren personas inocentes que no son de ningún proceder. Yo no estaba adentro, pero de mi casa casualmente se escuchaban todas las balaceras y se veían como la gente allá adentro corría. Señor, si ya hay fotos donde circulan las redes sociales donde están los muertos tirados en el piso. De adentro mismo de la pena. Y esto es algo insólito. Ayer vine a la visita, sin embargo no me dejaron entrar porque dicen que no estoy censada. Y eso es matutino en todo. De todos se preocupan en revisión, en todo, cómo entran esos armamentos. Tengo a mi hermano en el pabellón 11 y a mi esposo en el pabellón 7. La verdad no me he podido comunicar con ellos y aquí tampoco dan información. Cuando usted vino, ¿ya había pasado todo o usted ya estaba adentro? No, yo estaba viendo de mi casa. De mi casa se ve todo, todo. Cómo corrían, cómo se escondían y todo. Afuera, solamente afuera y cómo salía el humo de las balas que tiraban. Solamente veía que corrían de un lado a otro, de un lado a otro, desesperados esos pobres. Una señora salió y dice que se caían las personas que le daban balas y quedaban ahí tirados en el piso. Es algo que ellos no dicen. Solamente están esperando y aún no lo tienen acá en Asgua. Queremos saber cómo están los familiares de uno. Tenemos personas allá adentro inocentes. Mi hermano también está allá adentro, va para tres años. Queremos saber qué es lo que está pasando allá adentro. Por eso estamos aquí las familias, estamos en zozobra. Verdaderamente lamentable y la posibilidad de que las represalias por los cinco muertos desaten otros ataques, entre ellos, está latente. Más adelante les tendremos un nuevo informe al respecto. Antes nos vamos a una pausa comercial. Amigos televidentes, seguimos con más de Conexión Comunitaria al regresar. Sigan con nosotros. Y más adelante en Conexión Comunitaria. Autoridades penitenciarias a alerta ante posibles represalias por asesinato de cinco PPL en la penitenciaría del litoral. Ya van como tres matanzas aquí en Apen. Pasa la matanza y ¿por qué todavía hay armas?